En esta oportunidad he sido invitado por el conductor de este canal, el Pregón del Sur, Fabián Ortiz. He sido invitado para hablar en esta oportunidad de San Martín. Él tuvo un dilema que resolver, que de todos los profesores que podía elegir para colaborar y trabajar con él, se quedó con el mejor, conmigo. Mi nombre es Darío Anuch, soy de acá compañero de Fabián. Y bueno, en esta oportunidad, como ya dije antes, vamos a hablar de San Martín. Pero en esta ocasión no quiero abrumarlos con lo que todos ya sabemos de General San Martín, que no es poca cosa y no es cuestión menor todo lo que ha hecho por nosotros, sino que queremos darle un enfoque diferente y distinto y tratar de que ustedes se entretengan con aspectos de su vida, comparativos muy importantes, que van a hacer de este relato algo más enriquecedor, algo que despierte la tensión, pero por otro lado, no tanto por ese San Martín que descansa hoy en el bronce, en el mármol, con los demás patriotas y padres de la patria, sino que queremos ir a su parte humana y cómo ha construido su vida y su carrera nuestro queridísimo General San Martín, que desde ya acordamos que lo reconocemos como uno de nuestros padres de la patria. Bueno, lo que todos ya sabemos de San Martín es su nacimiento, que fue en Yapeyú, lugar donde es la actual provincia de Corrientes, en el Virreinato pertenecía a la gobernación de las Misiones, en el Virreinato del Río de la Plata. Su padre estaba encargado de la gobernación de esas regiones. En su niñez apenas nace en Yapeyú, una pequeña localidad, él podía vivir y convivir y jugar con indígenas de la zona guaraníes. Pero eso es lo que más sabemos y que a los 5 años de edad, 6, en 1781, con su familia tiene que trasladarse a Buenos Aires y después ahí a España, a Cádiz. Eso ya lo sabemos, eso ya es muy importante, pero a donde quiero apuntar yo es qué pasa ya llegando a España. ¿Por qué quiero traer estos datos actualmente? La preparación y la formación de una persona hoy es lo que más hincapié hacen en nuestra escuela, en nuestra vida, nos dicen que nos preparemos y nos formemos. ¿Para qué? pregunta uno. ¿Por qué tanto? Bueno, fíjense que en aquella época ya se le daba mucho hincapié, mucha importancia a la preparación de las personas. Y San Martín no era una de esas personas poco preparadas. Lo vamos a ver también con otros próceres que llegaron a tener preparación académica muy importante. En el caso de San Martín tiene una preparación académica muy importante, como también militar. Eso es lo que me gustaría que ustedes hoy se llevaran en este pequeño espacio. Quiero comentarles que, bueno, según todos los historiadores que hablan de nuestro padre de la patria, San Martín, la mayoría coinciden de que él ya en 1784 empieza su educación formal ingresando al Real Seminario de Nobles de Madrid. Y ahí tiene una preparación muy completa. Fíjense qué llamativo las cosas que aprendió a tan temprana edad y para la época lo importante que era. Aprende castellano, latín, francés, alemán. También aprende baile en esa escuela, dibujo, política, esgrima y retórica. Como también materias básicas a las que ya le di como castellano, materias básicas como matemáticas, historia y geografía. Eso le da una preparación básica inicial a San Martín, que lo va a ayudar para el día de mañana a entrar en contacto con nuevas ideas, ideologías y demás. Pero ahora vamos a la preparación militar. Quiero que sepan de antemano algo que quizás se escapa mucho para estas fechas de conmemoración a nuestro querido padre de la patria, San Martín, que cuando él llega a América, a Buenos Aires más precisamente, no llega sin un currículum completo, sin una preparación militar más que completa a estas tierras, sino que llega muy muy preparado. Antes de luchar en América, quiero comentarles a ustedes, compartir con ustedes la grandiosidad de la obra militar de San Martín en España. Para quién peleó y contra quiénes peleó, ya que él combatió contra los ejércitos europeos más profesionales que existían en aquella época. Tuvo la oportunidad de combatir contra franceses, las tropas de Portugal, británicas. Estuvo prisionero en parte también de los británicos. Para 1804 ella era ascendido capitán en su carrera militar. Es importante destacar esto. Y ya cuando, en 1808, es importante saber que San Martín tiene la tarea de defender a España de la invasión napoleónica. Esto influye mucho en nuestra historia, ya que gracias a esa invasión nosotros podemos posteriormente saber que España no está del todo en circunstancias de poder cuidar sus colonias, protegerlas, está invadida y nos da lugar a nosotros de lograr y pensar nuestra independencia. Ya para 1811 pide el pase-retiro del ejército y en 1812 viene a Buenos Aires y pide que se le puedan reconocer el cargo de Teniente Coronel. Bueno, se le va a reconocer esto. Y acá sabemos que su preparación militar, que toda esta preparación militar que tuvo en Europa le ayuda muchísimo para combatir en América. Porque, como ya les mencioné, lucho contra franceses, portugueses, ingleses y también los africanos. Todo esto le ayuda de experiencia para el beneficio no solo de nuestro país argentino, también lo va a hacer para Chile, para Perú, para Bolivia, Ecuador, para gran parte de nuestra región latinoamericana, nuestra gran región hermana de Latinoamérica. Así que, posteriormente, vamos a ver los videos, vamos a ver, mejor dicho, en otro video, en otra parte, las batallas y las campañas militares de San Martín en América y una sola tuvo la oportunidad de hacer en territorio argentino. Así que los invito a que sigan prestando atención a estos videos.